Hola Javier Ha habido cacerolada por lo de los niños Lo que ya podían hacer, antes también si eran Pero por videoconferencia, ¿no? Que el de Bilbao está en... Ah, sí, sí, ya sé dónde están allí Pero sí, esto estaba autorizado ya antes Lo que ya podían hacer, antes también si no tenían con quién dejarlo Y a donde familias impedidas No, con dependientes Con dependientes, vale Ahora va a hablar el ministro a las ocho y cuarto A ver qué dice, que el ministro va a hablar a las ocho y cuarto Seguramente habla a las ocho y cuarto No, si no hemos salido, no hemos salido No, no, no Yo estaba en una partida que no podía Tanto en una partida de la música Y al mismo tiempo, como no se quantity Y luego lo he mirado bien también y mira eso Está rico la quiso, lo pueden pasar el extraño Los dos son los pobres. Está aquí invierno. Se nota que me salía la terraza, ¿verdad? Se nota, sí. Todo el día en casa, ¿verdad? Ya tenéis ahí puesta la discoteca, ¿no? Se llama la chica. Bueno, hasta luego. Ya han puesto la canción.